La placa dice Argentina, retoma, piletas, unidad turística de embalse, doctora Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación, abajo los nombres de quien fuera secretario de turismo de la Nación, Meyer, Carlos Martínez, director de prestación, está un poco borrada, a ver, prestación turística, y Santiago Pedro Andalo, administrador general, unidad turística de embalse, diciembre del año 2008. En el año 2008, la doctora Cristina Fernández de Kirchner reabrió este complejo turístico de embalse. Acá estamos en las piletas, ahí hay un concurso de chicos, en una competencia. Este es el complejo de piletas. Y para allá sigue la parte de los hoteles. Hay un campeonato, me encanta. Bueno, les vuelvo a leer. Argentina, Secretaría de Turismo de la Nación, retoma, piletas, unidad turística de embalse, doctora Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación, licenciado Carlos Meyer, secretario de turismo de la Nación, Carlos Martínez, director de prestaciones turísticas, Santiago Pedro Andalo, administrador general de unidad turística, diciembre de 2008. Y acá hay dos mástiles, que aparentemente se guisaban las banderas aquí, pero bueno, estos mástiles están sin banderas y la placa ya casi ni se ve. Una pena porque es bueno recordar quién remodeló esto. Esto lo hicieron Perón y Evita en el año 1944, me parece. No recuerdo bien el año, pero después estuvo abandonado en la época de la dictadura militar y lo volvió a abrir Cristina Fernández de Kirchner.